La diócesis de Guaranda dio a conocer las actividades preparadas por la visita de la Virgen del Cisne, visita que por primera vez lo hace como muestra de reciprocidad a los miles de devotos con que cuenta la churonita en esta provincia, y que año tras año en Romería la visitan en su natal Santuario del Cisne. Esperamos que acudan muchas personas, no sólo de aquí de la provincia de Bolívar, sino también de las provincias vecinas como es Los Ríos, Chimborazo, Tunguragua, porque igual de ahí hay muchas personas devotas de la Virgen. En esta fiesta religiosa participará el nuncio apostólico del Ecuador, sacerdotes, autoridades, priostes y devotos quienes le esperan y se han preparado para recibirla con gran devoción. Muy contentos los calumeños y los que hacemos transporte, lo digo que durante muchos años siempre hemos tratado de hacer esos viajes hacia Loja, a verla ella, ahora ella visita nuestro cantón y orgullosamente estaremos para recibir la imagen de nuestra Reina del Cisne. La imagen de la Virgen recorrerá durante estos tres días los cantones de Caluma, San Miguel, Chimbo y Guaranda. Y hay dos grandes momentos, o la Eucaristía como tal que es el centro y el culmen de la vida cristiana, una primera Eucaristía que será en Caluma el día viernes a las 11 de la mañana, y la segunda Eucaristía que será el día domingo a las 4 de la tarde en el Santorio del Huayco. Por su parte la policía ha preparado un operativo para la seguridad de quienes formen parte de esta fiesta religiosa. Pues como policía nacional también nosotros hemos elaborado nuestro plan de operaciones, nuestra orden de servicio, hemos solicitado personal agregado de las diferentes unidades para que vengan a la provincia a colaborar en la visita y el recorrido que va a hacer la Virgencita. Se estima que alrededor de unos 8 mil peregrinos serán parte de estas actividades de fe durante estos tres días de la visita de la Virgen del Cisne.